Hola, hoy estamos radiantes porque hemos conseguido publicar 200 vídeos en nuestro canal didáctico de youtube artistea restaura y crea. Ha sido un trabajo duro ya que hemos publicado un vídeo cada seis días pero a la vez ha sido muy gratificante porque hemos restaurado y dado una nueva vida a gran cantidad de antigüedades como máquinas de coser, escribir, etc. Hemos hecho muchas manualidades conseguimos reparar bastantes objetos rotos o estropeados en el canal. ¡Gracias! 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 Hemos modernizado objetos y enseres pasados de moda. ¡Gracias! 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 Y os hemos dado algunas soluciones y consejos prácticos. Y os hemos dado algunas soluciones. No podríamos haberlo hecho sin vuestra ayuda, seguimiento y confianza. Por eso queremos agradeceroslo y pediros que por favor os suscribáis y le deis a la campanita. Y si conocéis a alguien que le pueda interesar alguno de estos 200 vídeos, que lo compartáis. Así nosotros podremos seguir publicando muchos vídeos más y podremos adquirir nuevos materiales, herramientas, maquinaria, etc. Muchas gracias de verdad. Y volvemos a vernos en 6 días con un nuevo vídeo.